Remendada Me gusta el no temer Me gusta bailar la cueca Porque soy un criollo de ley Que bonita que es mi tierra Hermosa la tradición Es el alma de mi pueblo Que siempre llevo en mi corazón Es el alma de mi pueblo Que siempre llevo en mi corazón ¡Papá!